En Cristo, y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas, y a Jesús sienta hacerle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí, Cristo, Cristo puro y santo, siempre quiero fiar en ti, es muy dulce fiar en Cristo, y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas, y a Jesús sienta hacerle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en ti. Amén. 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 Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. ¿Te gusta esta canción? Sí, esta te gusta. Sí, diga chao en la cámara. Chao. ¿Imael? ¿Imael? Dile chao. ¿Imael? Chao. Chao. ¿Ve yo? ¿Ve yo? Para Olam. Para mi mamá. Dígame. ¿Para quién? Para Olam. ¿Olam? 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 Beso. Beso. Y saludo. Saludo. Saludo, diga. Saludo. Chao. Chao. Chao.